participación en esta jornada, la última jornada, como dice, como acaba de decir Pau. Entonces, dando continuidad a lo que nosotros vimos en la jornada anterior, la de ahorita el martes, en relación con las variables que afectan una aplicación de un recubrimiento, en la cual vimos la parte del sustrato o la superficie sobre la cual hacemos la aplicación, todas las características, variables y obviamente la importancia que tiene el conocimiento de la superficie para poder saber utilizarlo. De acuerdo con eso también, en el manual hay bastante información y en la parte, por ejemplo, de las superficies manufacturadas, los tableros, pues de la cual hablé muy poco en la jornada anterior, básicamente cuando hablamos de un tablero MDF, de un tablero contra el chapado, dependiendo del proveedor, lo que le esté ofreciendo, las características del producto, ellos también se pueden conseguir la información técnica, la ficha técnica en la página de ellos, donde es importante también que la tengan porque un tablero también tiene contenido de humedad, un tablero también tiene densidad, un tablero también tiene resistencias físicas y mecánicas, entonces sería importante también el buen conocimiento de acuerdo con el proveedor que ustedes tengan en la parte relacionada con los tableros. Entonces, el tema de hoy ya lo vamos a tratar en relación a la aplicación como tal. De forma general, en el tema, haciendo ya una aclaración, voy a hablar básicamente de qué debemos tener para dar un buen acabado y qué relación tendría con lo que vienen utilizando y la implementación de la nueva tecnología, en qué podría haber una modificación. Entonces, vamos a mirar esa parte, lo básico, y finalmente, como dice Paula, vamos a hacer un resumen y aclarar de pronto las dudas que queden al respecto. Entonces, el tema de hoy, pues, aplicación de sustitutos en la cadena de valor para el recubrimiento de las superficies sobre madera. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de un acabado? El proceso de acabado está ligado a la imagen y a la calidad del producto final. Entonces, no es suficiente yo tener un buen diseño de un mueble si no tengo definido un buen acabado que cumpla con las características de resistencia, de protección y de estética. Entonces, por lo cual, el área de pintura debe ser uno de los más importantes en la ONIS en la cadena productiva y necesita especial atención y estudio, ya que es lo que realmente le vamos a presentar al cliente y es lo que el cliente va a pedir garantía de qué tanto puede resistir este producto al uso en el ambiente donde va a estar expuesto. Han habido, y como dije en el caso anterior, siempre en la parte del recubrimiento, en la parte de madera no es una sección, siempre también hay avances tecnológicos. Una lija ha tenido avances, un equipo de aplicación ha tenido avances y pues obviamente el tema básico nuestro, la aplicación, el recubrimiento como tal, también tiene avances. Entonces, en esa parte vamos a mirar obviamente qué requerimos en la cadena de valor usando materiales, equipos, técnicas de aplicación y lo más importante que es el motivo de nuestra jornada también de sensibilización, que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente, tanto en los productos como en los medios de aplicación. A eso entonces vamos a hablar de cada una de estas partes que componen la cadena de valor. Nos vamos a referir a las instalaciones, a las condiciones ambientales que requerimos, a los equipos, al aplicador, es decir, a la persona encargada de la aplicación y la seguridad que debe tener a la preparación de la superficie, de la cual ya hablamos en la jornada anterior, a la elección, qué tipo de recubrimiento me interesa a mí y me debo a saber en qué para poderlo elegir. El proceso de realizarlo y el acabado como tal, es decir, qué requiero finalmente que cumpla con el costo y la calidad de lo que estoy ofreciendo. Jairo, qué pena, ¿será que podemos poner la presentación en pantalla grande? Ah, claro que sí. Gracias. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Entonces, el área adecuada, vamos a hablar primero de las instalaciones como tal. ¿Dónde vamos a realizarse esta aplicación de recubrimiento? Incluyendo no solamente la parte de la aplicación de la LACC, sino también el área de avistamiento, es decir, el área de vinado. Debe ser un área adecuada al volumen y flujo de la producción. Debe tener una organización secuencial con pasos a cortes a la tecnología de ese proceso. Es decir, lo ideal en un proceso productivo es que haya un proceso en línea, que haya una continuidad en el proceso. Y con los mínimos requerimientos constructivos para ese tipo de actividad. Deben ser sitios retirados de procesos contaminantes. Debe haber buena iluminación. Es decir, por norma, una cabina de pintura, por dentro, interiormente, debe estar pintada de blanco, que me ayuda a la reflexión, y debe tener mínimo mil unidades lux de intensidad, para que haya, y no debe haber sombras en la aplicación. Es la forma ideal para una persona que está ocho horas esforzando su visión para poder hacer una aplicación. Entonces, es importante la iluminación, es importante la intensidad de esa iluminación, y que no que se creen sombras en la distribución de la iluminación. Debe haber buena ventilación y filtración limitando la emisión de productos químicos y partículas volátiles. Es decir, cuando yo hablo de buena ventilación, debemos tener en cuenta que debe entrar un aire limpio y debe salir un aire sin contaminación. Entonces, estamos refiriéndome en ese caso a que debemos tener dos tipos de filtros, uno de ingreso y uno de salida. Dependiendo también de lo que vamos a utilizar, pues los filtros tienen también su caracterización de acuerdo a lo que yo requiera, de lo que quiero aplicar. Normalmente, por una forma europea, vienen de F1 a F5, en la cual F5 es el filtro más fino, en la cual el ingreso de aire me permite un aire limpio, totalmente limpio. Adaptado tecnológicamente como atmósfera artificial, te controla y mejora el acabado del producto, utilizando así como un cuarto de cirugía. Es casi como un cuarto de cirugía, y por eso yo lo comparo, sí, porque realmente el cirujano, si no está bien limpio en su uniforme, si no tiene las herramientas, los instrumentos limpios, pues va más de la siguiente. Y lo mismo en el caso del señor pintor. Si él no tiene su área bien limpia y él no está en buenas condiciones también de limpieza, en su equipo de trabajo y lo que necesita, pues también va a contaminar la aplicación. Pues por eso lo comparo con un cuarto de cirugía. Vía la cabina de pintura. Las condiciones ambientales que debe tener ese sitio puntualmente a la cabina. Los cambios. Hayron. produciendo efectos como blanqueos, secos, burbujas o nerviosos. Esto se presenta obviamente cuando yo no tengo las condiciones ideales y ojalá recomendar por el proveedor y el producto que le digo, bueno, la aplicación se vea cuando se realiza. Profe Jairo, qué pena lo interrumpo. Pero yo nada, 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 yo nada. Profe Jairo, lo que pasa es que se está escuchando entrecortado. Esta última parte que nos está exponiendo se ha escuchado bastante entrecortado. Todavía se escucha de hecho entrecortado, profe. ¿Aló? ¿Aló, aló? Ahora sí, profe, adelante. Sí. Sí. ¿Sí puede ayudarnos a retomar lo que nos estaba explicando para esta diapositiva? No, 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 no lo escuché. Sí, se puede retomar desde, desde, no, desde la siguiente diapositiva, profe. No, profe, lo estamos escuchando bastante entrecortado, qué pena. No, profe. No, profe Jairo. No, profe. No, profe. Rosa, ¿tú también me escuchas bien? Hola. Hola. Sí, creo que el profe perdió la conexión. Estamos comunicando con él. Gracias. 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 Rosa, por favor, confírmame que me escuchas bien. Sí, me escucho bien. Sí, yo te escucho bien. Entonces, continúa así. Espere, profe, porque se está escuchando un... Ahora sí, profe, adelante. Ahí está. No, profe, una cosa, póngame en silencio a mí en Teams. A mí póngame o ponga el... No, profe. 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 Gracias. 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 un filtro de partícula la zona y le damos un filtro de carbón activo son dos filtros que tienen que haber en una camisa de estructura para con eso se minimiza la contaminación a la fuente exterior es la acumulación debe ser una acumulación superior a alucinos Evet entoncesPens creative development de una determinación se va disminuyendo a la extinguida такой o que cuando la persona esté aplicando el producto sobre la superficie no le crees sombra. Además de eso también, la parte de ventilación, en la norma también dice que deben ser aproximadamente 250 cambios del aire dentro de la cabina por hora. La situación de aire dentro de la cabina debe estar entre 250 renovaciones por hora, obviamente teniendo en cuenta el volumen y el tamaño de la cabina. Debe estar adaptado técnicamente a esa unidad artificial, de modo que yo pueda modificar la temperatura, pueda modificar la humedad relativa y la preestandarice. De modo que desde la primera hasta la última unidad que yo pinte, que salgan todos bajo las mismas condiciones de nivelación y secado de la recurrción. Entonces, todos esos son elementos a tener en cuenta en una aplicación dentro de una cabina. Las condiciones ambientales, entonces es lo que hablaba de los cambios, los cambios de temperatura, cuando yo pinto en una cabina que está en medio ambiente, despierto de este ambiente, si es un día durioso, tengo que esperar porque no tiene más tiempo en secado, si es un día caridoso, tengo que mirar la posibilidad de que el producto no me explique tan rápidamente y no hay tiempo a nivelar. Entonces, son elementos a tener en cuenta que ojalá en lo posible yo no tenga que modificar el producto. Yo no tengo que adicionar un recargante o un acelerante, porque eso me afecta también el contenido de la formación del producto. Y me va a afectar obviamente la aplicación final. Entonces, lo ideal también es contar con unas condiciones iguales en una página de pintura, donde yo pueda tener unas condiciones superestandarizadas, dependiendo de las recomendaciones del proveedor del producto que debo aplicar. Para lo cual es necesario exponerle un sitio con esas variables controladas. Que hay un flujo de velocidad que esté controlado. Tener una temperatura igual controlada y una humedad relativa, lo mismo. Cuando yo aplico, por ejemplo, un producto que está relacionado con el secado, el contacto con la humedad relativa del medio ambiente, la humedad relativa es muy importante tener en cuenta. Entonces, depende de los tipos de secado. Si es un secado por oxidación, si es un secado por evaporación, si es un secado por polinización. Entonces, son elementos que están en cuenta y ese control dentro de la cabina me ayuda mucho a regular esa parte. Los equipos. Entonces, ahora en esa parte de los equipos la lección está basada en los recursos y las condiciones necesarias que yo necesito para la aplicación de ese recurso. Es decir, está relacionado con esa tecnología que el producto es la tecnología del equipo que yo voy a manejar. Cuando hablamos de los equipos, el medio de nueva para poner a funcionar el equipo, los hay del sistema neumático o sistema eléctrico. Es decir, ese hay que necesito para impulsar el producto de la superficie. Los sistemas de atomización, los hay convencionales, los hay OSLT, los hay LVT, los hay LVT, los hay debajo y alta presión. Y dependiendo, obviamente, de las características del producto que voy a aplicar. El sistema de alimentación normalmente se conoce como una pistola en un equipo que da esa opción de gravedad y de presión. Estos son los elementos que están relacionados también con el volumen de presión. Es decir, yo un equipo, una pistola de gravedad, donde el consumo que requiere mayor, obviamente, tendría que estar constantemente llenando de esa presa, de esa copa de gravedad para poderla aplicar. Y eso me representa el tiempo, me representa inconvenientes en la aplicación. Es decir, yo voy a tener que analizar, de acuerdo a mi nivel de posición, qué tipo de sistema de alimentación requiere. Si es una presión, si es unción, no es una gravedad. La mezcla interna y mezcla externa. Entonces, el equipo como tal, qué tipo de equipo selecciona, el mezcla interna o el equipo de mezcla externa. Y los hay, los equipos manuales y automáticos. Un automático puede ser lo que es una suena, puede ser lo que es un brazo robot. Ese depende, obviamente, del volumen de presión también de manejo. Y el tipo de producción, que es una producción en línea, es una cosa, no, es una producción sobre pedidos. O una producción sobre proyecto. Entonces, eso lo voy a analizar cuando selecciona el equipo. Las pistolas, como tal, entonces, de ese equipo se componen, tienen tres componentes. La alimentación de aire, la alimentación de la pintura, y el sistema puntualizador. Como pueden ver, al lado derecho, en el dibujo, tenemos tres componentes. Por una parte, la pistola entra al aire, por otra, entra al punto, y el sistema de puntualización, que es importante, y lo vamos a analizar también, muy rápidamente. La parte de la pistola que coincide con la calidad del acabado, es importante la capacitación de las personas en el manejo de los equipos de la tecnología actual. Tienen que tener y tener el conocimiento claro de estas relaciones. Por otro, el cabezal de aire, es que me va a definir el cabezal del producto, me va a definir la longitud, en forma del abalico, y la cubiturización. Si es que una ocurre esa, me lo refiere el cabezal. O sea, yo tengo que saber seleccionar un cabezal de aire, de acuerdo al sistema de aplicación. Entonces, esto aplicado en un sistema de absorción que quieren manejarlo, hay que analizarlo en el sistema de absorción como se viene. Es decir, ¿qué modificaciones son los que hacen? O ¿qué habitaciones son los que hacen? En el cabezal de aire. O ¿qué le recomiendan el proveedor del equipo para el cabezal de aire, dependiendo del sistema de absorción como se va a utilizar? El tipo de fluidez y aguja. Es un elemento también muy importante en el cual, en las capacitaciones que hoy los clientes tienen muy poco conocimiento, cuando yo pregunto, hablen de el viaje, en el proyecto de aguja, ¿qué guiamento tienen? Porque usted está aplicando un sellador, o está aplicando una laca, o está aplicando un kilómetro. Entonces, es muy importante tener estirado el tipo de fluidez y la aguja, y más con la tecnología de Guajaba, ¿qué le recomendaría a mi proveedor del equipo para poder hacer una aplicación ideal? Estos dos elementos dan un papel muy importante en la calidad del acabado. Tenemos en estas fotos lo que es los diferentes tipos de sistemas, de absorción, de presión, son los dos tipos que hay en la foto. Tenemos el tipo de aguja y la aguja, tenemos el cabezal, y en el cual el tipo de aguja es importante determinado de acuerdo a la viscosidad del producto que se utiliza. Por ejemplo, el que se salen a poco estos tipos de aguja, que tienen, en esa policía central, tiene un diámetro de 1.3 milímetros. Entonces, yo diría, ¿para qué? ¿Se va para utilizar en una laca, o para utilizar un ensino con un sellador, o un ensino para un tinte, y de hecho, el gobierno utilizando el sistema vacío de aguja, el sistema vacío de aguja, ¿cuál sería el recomendable? Entonces, tener en cuenta de eso, que está la relación de la viscosidad, y la relación también de porcentajes a los dos. Aquí, en este cuadro, estoy señalando un diámetro del tipo de aguja, de acuerdo a los parámetros de la pintura, en donde habla en una parte, como partida de la viscosidad de aplicación, el número de orificios que se requieren, de acuerdo a esa viscosidad del producto, la entrega que me representaría, sobre la superficie, en centímetros cúbicos, o es decir, en un modo, y en el tensor de películas, que me quedaría en seco, después de curado. Entonces, cuando yo tengo, una viscosidad en el producto, que está entre 15 y 18 segundos, en una copa Ford número 4, el beneficio recomendado sería, en milímetros, de 1 a 1.4 milímetros, que me quedaría, entre la que me representa, plazo de la superficie de entrega, me quedaría, un recubrimiento número, entre 150 centímetros cúbicos a 200, y el espesor, el milímetro me quedaría, de 1.25. En la medida, si yo voy aumentando, de viscosidad, debo ir aumentando, también, del tamaño y del beneficio, del pico de abuma, y eso me representaría, mayor entrega, también, en la estructura de abuma. Por eso, cuando hablamos de aplicar, un tinte, no es lo mismo, el mismo pico de abuma, que siento, para aplicar un sellador, o si la pistola, lo utiliza para aplicar, y pegante, pues obviamente, la viscosidad, es mucho mayor, por lo tanto, los delineados pico de abuma, mayor. Estos equipos, requieren, un mantenimiento, y un adecuado, porque, parte de los problemas, que tenemos en la aplicación, que está relacionado, con lo que, quiero hablar, resumirte la parte del costo, no miremos el costo, desde la parte del producto, miremosla, desde la parte del proceso, como tal, y el mantenimiento, y el tipo de equipo, que yo requiera, pues por ejemplo, hacia el centro, tenemos la mayor parte, de efectos, que ocurren, cuando la pistola, no le hacemos el mantenimiento, adecuado, pues esa es la forma, que sale, que el producto, cuando yo utilizo, una vanito, y me queda esa forma, con esa irregularidad, es lo que normalmente hacemos, hacemos lo que llamamos, el entogado, porque, porque me quedo muy irregular, la aplicación, el color, es la forma que yo parejo, y eso es debido, a parte del producto, es debido precisamente, a los defectos, que puede tener, un mantenimiento, del tipo de agua y laguna, entonces, lo que hace, lo que está dando a la izquierda, si yo hago una prueba, es una forma de comprobar, si mi equipo está en buenas condiciones, una vez, por lo que hago el papel en blanco, aquí, con un tinte, así como está, por el doctor, lo mismo, hago un disparo, con el abánico, totalmente cerrado, y me da, todo es un chorro, me da, esa es la diferencia, y, abro totalmente el abánico, y hago la punta, en el disparo, y me da, ya, totalmente, que se está trabajando, con el equipo, pero mientras no le sale, lo que está en el centro, por eso es importante, el buen marido, el normal mantenimiento, de los equipos, en la actualidad, la normalidad ambiental, y la nueva tecnología, que uso, y a la calidad de especies, con pistolas de alta transferencia, ha clasificado, las pistolas, esas herramientas, en pistolas de alta, y baja producción, no como lo decimos trabajando, que son pistolas de alta, y pistolas de alta, pues que yo diría, de baja alta, y baja contaminación, en este caso, la calificación, se refiere, basada en pistolas de alta, y de baja producción, y de igual forma, está ocurriendo, en la tecnología, con los palestrantes, de acabadas, de reprimir, diseñar productos, base agua, que reduzcan, no obstantemente, la adición, del COD, en la zona, pues la propuesta, para mejorar, esos procesos, la sustitución, de acabadas convencionales, base disolvente, orgánico, por otros, con un poco de base a posa, con un menor contenido, de adición, estas son, prácticamente, de central, de administración, y de disolvización, de los papás, buscar, entre esos tipos, de equipos, reemplazar, ese sistema, de exolvente, por un sistema, de agua, con menor contenido, de adición, la limpieza de herramientas, de basado, para empresas, que lavan diariamente, más de dos o tres equipos, resultaría más sencilla, es uno de los beneficios que tenemos, es decir, ya en la parte operativa, si nosotros hacemos cuenta, digamos, la parte de lo que es la limpieza de un equipo, con un sistema de basado, es mucho más sencillo, que tener que comparar el dinero, y tener que acabar, de comparar, el medio ambiente, y más si yo no tengo, el buen manejo, de esos aspectos, en el medio ambiente, entonces, eso es uno de los buenos beneficios, con unificar un sistema basado, la división de morrugios, de residuos peligrosos, porque la industria, generados, o consiguiendo, y no yendo el riesgo de incendios, pues ahí estamos hablando, también tenemos un producto, que nos va a beneficiar, y no requerimos, o quizás contra incendios, o no estamos corriendo, de una mala conexión eléctrica, donde puede haber una chispa, y nos puede acercar, obviamente, el precio. Medio ambiente, el menor consumo de pintura, en las pistolas, de mayor rendimiento, en los servicios, estos archivos, que necesitamos, al examen, y en otros archivos, el cluster, o o prior, como se conoce también, que implican, de manera, esta rendición, también, en el uso de productos, que representa también, el menor consumo de productos, en la aplicación. Esta tabla, hago un ejemplo, de los tres tipos de equipos, sobre los cuales, se está trabajando, entonces, el convencional, el HVP, y el delirio, que es la relación, de los dos anteriores. Entonces, si hablamos, pues es una presión de entrada, normalmente, que se navegan varios, la presión, para la parte de aire, se pueden abrir, muchos equipos, y muchas tecnologías, y muchas, muchas tecnologías, pueden llegar, con informaciones, libras de fusión, pues como pueden llegar, en bares, como pueden llegar, en las unidades atmósferas, o como pueden llegar, en el inicio de un acudio, es dependiendo de eso, pues hay una conversión, normalmente, cuando hablamos, de bares, el bares, pues obviamente, el paso de eso, es un punto, cero, tres, representado, en, comparado, con una atmósfera, y, comparado con las libras de presión, seríamos, en 14.5, libras de presión, pues es decir, si tomamos, esa habilidad de ida, pues hablamos de, en el equipo convencional, estaríamos donando, tres o cuatro bares, son más o menos, más o menos, 45 o 50 libras de presión, en una HLT, estaríamos donando, de aproximadamente las, entre, treinta y treinta y cinco, cuarenta y dos bares de presión, nada más, en el libro, es el problema de la presión, la presión de salida, esa es la presión de entrada, entre los equipos, la presión de salida, en bares, y representando las libras, estaríamos donando, de que estaría saliendo, más o menos, entre, 45 o 50 libras de presión, perdón, entre 40 libras de presión, por medio, mientras que nosotros, estaríamos hablando, de unos, cientos de libras de presión, tiene dividido, pues el promedio de la presión, el consumo de aire, va a ser, obviamente, mayor, en el, en el, tiene dividido, a ser un promedio, entre, el convencional, cuando hablamos del consumo de aire, es causar del producto, si se ha sentido, otros cúbicos, por minutos, estaríamos hablando, de un caudal, y en el, el convencional, que es donde, se, genera esa contaminación, porque estaría saliendo, del equipo, entre, 460, centímetros cúbicos, de producto, de esa pistola, mientras que, en la de ser, está saliendo, entre, 200 a 300, centímetros cúbicos, de vivir, está saliendo, menos cantidad, de producto, y en la, en el promedio, el coeficiente, es lo que queda, sobre la superficie, en promedio, porque decimos, que un galón de laca, en un, la columna, la viscola convencional, y utilizó, solamente, queda solamente, sobre la superficie, un 30 a 40%, mientras que, en un HVP, estamos hablando, de un 65, 70%, que va a quedar, sobre la superficie, la velocidad de aplicación, es muy importante, ese cambio, cuando yo, nosotros en la sección, trabajamos con un equipo, las personas, que tienen experiencia, en la aplicación de pintura, notan la diferencia, de muchas veces, se les sorprendean, porque obviamente, la velocidad de aplicación, no es igual, con un equipo convencional, la distancia de aplicación, dependiendo del equipo, de la tecnología, de la marca, del equipo, pues están con ellos, entre 10, de 15, 10, o 70 metros, de distancia, a la superficie, eso también, representa, un problema, cuando no se, concentra la distancia, en la aplicación, la dimensión del abanico, también dependiendo, del equipo, y es importante, para el manejo, y la, disminución, de la idea, útil de el tipo, cuando yo, sé manejar, el abanico, de acuerdo, al ancho, de la superficie, obviamente, consumo menos, 30, entonces, aquí traigo, a conocer esta tabla, precisamente, para que, independientemente, de lo que estamos pensando, es que, podemos implementar, en el sistema, para buscar, a través, de estos, de esta información, de estos procesos, minimizar, el costo, del producto, que, en el expresión, de las películas, de los documentos, puede tener, un gran impacto, en el costo, y en la calidad, entonces, aquí, viene la pregunta, del producto, que voy a aplicar, comparativamente, en calidad, en resistencias, una resistencia, a la aboración, una resistencia, al impacto, que, tanto espesor, necesito yo, de esa película, que, necesito, normal, con una película, de un buen producto, una película, con un espesor, delgado, aplico, en las dos manos, sería suficiente, para tener, una buena calidad, y, no tener, un consumo alto, es necesario, ahí está, en eso está, representado, parte, de la calidad, de ese equilibrio, de calidad, y precio del producto, de la calidad, refiriéndonos, de esa calidad, de valor, al aplicador, o sea, al pintor, y la seguridad, que debe tener, entonces, es importante, diseñar, y mantener, y evaluar, los sistemas, y elementos, de seguridad, para el aplicador, y la plan, para, constantemente, en la parte, de la identificación, de los sistemas, de extracción, de los sistemas, de extracción, de saber, manejar, esos proyectos, y tener, el conocimiento, de la ficha técnica, que tiene, adicionalmente, una ficha de seguridad, que cuando ocurre, algún inconveniente, que se aplica, producto, saber manejar, ese problema, basado, en la, en la ficha de seguridad, de ese producto, entonces, es importante, que el señor, que es el que tiene, todos los días, en las semanas, sea el dinero, en conocer, la ficha técnica, y la ficha de seguridad, del producto, al relacionar, los productos, según recomendaciones, en el fabricante, y con una rotación, adecuada, recuerden, que estos productos, la manera de patrón, son productos, procederos, por el tanto, la rotación, del producto, es muy importante, tener en cuenta, y buenas prácticas, de seguridad industrial, y salud ocupacional, estar dando capacitación, el proveedor, de los productos, está constantemente, con el cliente, darles capacitación, en el manejo, de los productos, para evitar inconvenientes, y evitar exposiciones, innecesarias, a ese tipo de productos, esto es, lo que debería tener, el básico, y todo, en el tipo de trabajo, si quiero, fijar, un polvo, o partícula, etcétera, utilizo, el que está al izquierdo, si quiero, en la parte de pintura, de utilizar, esa otra mascarilla, que tiene, los filtros, de carbón activo, y estar pendientes, de la saturación, del filtro, para cambiarlo, cuando lo lo quieren, depende también, de las horas, de eso, que yo le dedico, y la protección, total del producto, para evitar, que afecte su salud, en los equipos, como tal, tener buenos filtros, estar purgando, estar haciendo mantenimiento, a esos filtros, los sistemas, de extracción, también serán adecuados, al sistema, de aplicación, que yo realizo, que cumplan bien, con esa, rotación, circulación, del aire, limpio, dentro de la cadena, para evitar, la saturación, el almacén, también, tener separado, los productos, sistema base agua, de los productos, sistema base torrente, tener etiqueteado, bajo norma, todo bien, bien seleccionado, y una rotación, adecuada, y evitar, obviamente, el desorden, y el riesgo, de una consideración, debido, al mal manejo, de los productos. Quinto, elemento, de la cadena, de la aplicación, es preparación, de ese servicio, para seleccionar, un proceso, de preparación, y acabado, es necesario, valorar, la naturaleza, de ese servicio, que estamos a pintar, el conocimiento, de la superficie, es importante, en lo que hablé, en la jornada anterior, conocer, qué características, tiene, un flor morado, qué características, tienen, y no patula, cuál es su densidad, la porosidad, y el procedimiento, previo, para el alistamiento, en el, en el visado, qué quiero, de esa superficie, un poro abierto, un poro cerrado, no quiero brillante, no quiero mal, cómo, se veía afectada, esa superficie, y cómo afectaría, esa superficie, de los recursos, que aplico, la técnica, de alistamiento, es este, el alistado, que les ordena, la jornada anterior, es muy importante, que lo analicen, que nos demos cuenta, qué quiero, yo detectar, qué tanto consumo, de lo que puedo tener, dependiendo, el visado, que yo voy a aplicar, de esa superficie, para las características, de densidad, y porosidad, absorción, y penetración, que puede tener, ese producto, el acabado, que se desea conseguir, ese tipo de acabado, que yo voy a agrar, sobre esa superficie, y a qué va a estar después, o básicamente, siempre el acabado, lo vamos, a tener en cuenta, es relacionado, no solamente, con la parte estética, sino también, con el viso final, al cual va a estar expuesto, no es lo mismo, una laca para exteriores, que una laca para interior, entonces, tenemos que tener en cuenta, ese producto final, en qué ambiente, va a estar expuesto, y a todo eso, haber seleccionado previamente, el tipo de producto, que va a aplicar, porque la idea, por tener, esa superficie, el sistema de aplicación, que existe la aplicación, de acuerdo a la tecnología, que yo manejo, y lo que acabamos de ver, en las equipas, y el proceso de secado, también, entonces, de lo que ya no le, el proceso de secado, es muy importante, que debo tener, en una cabina de secado, la requiero, no la requiero, el secado, cómo va a ser, va a ser un secado, por evaporación, va a ser un secado, por oxidación, o un secado, por polinización, entonces, debo tener en cuenta, el proceso de secado, porque ese me ayuda, también a los tiempos, y a determinar, también, la secuencia del proceso, la técnica de alistamiento, entonces, en esa parte, resumiendo, lo que decían, en la jornada anterior, decidir, y estandarizar, el proceso de secado, manual, y o, con máquina, teniendo en cuenta, los números de grano, en su secuencia, entonces, también, como les decía, cuando yo me salto, más de los números, y no me queda, bien ese ligado previo, voy a tener, por más de unas rayas, que, difícilmente, lo voy a retirar, con un gran múltiplo, y en cambio, si se va a notar, en el momento de aplicar, los picolores, para lograr, la naturaleza, de la superficie, sea una madera, un contrachapado, un aglomerado de partículas, y, por qué no, los retos, que conozco, las capacitaciones, bueno, tiene un modelo, que tiene usted, como espaldar, un contrachapado, que tiene, en la base, de la silla, un LF, y unas patas, en madera, entonces, ¿cómo sería, ese ajustamiento? ¿Dónde arrancaría? ¿De qué, en qué secuencia lo haría, para unificar la textura, y poder realizar, una aplicación, de acabado unificada, y que no me queden, partes, con, mayor contenido, producto, o de color, y otras partes, con menos, entonces, eso es, lo que debemos tener en cuenta, en el tren del ligado, teniendo en cuenta, las oportunidades, que compongan, ese muro, la dimensión, productos apropiados, para resale, quintillado, y sellador, que sean del mismo sistema, y que sean compatibles, con el acabado final, para que no me represente, eso es un reproceso, por desprendimiento de la película, por caracelamiento, o por problemas de incompatibilidad, como ojos de pez, o, que son residentes de la película, o que se estrena, o incompatibilidad, del sistema, pues aquí viene, diciendo, un padre, que puede tener, muchos elementos, muchos componentes, de diferentes tipos de materiales, entonces, cuál sería el proceso, de amistamiento, y qué forma lo haría, y lo posible, tener estandarizados, esos procesos, esos procesos, centro del elemento, de la cadena de valor, la elección de la cultura, pues aquí es donde viene, esa pregunta, y sobre la cual, hemos estado trabajando, en esta jornada, yo necesito, un producto con calidad, qué producto, debo aplicar, bajo qué parámetros, y obviamente, yo tener en cuenta, el sustrato, y sus propiedades, esa tecnología, de la cual dispongo, de aplicación, el comportamiento, del recupimiento, durante la aplicación, y la calidad, de ese acabo retenido, de acuerdo, al ambiente, al cual va a estar expuesto, la calidad de ese acabo retenido, obviamente, pasando, en normatividad, todo es muy libre, y nosotros, tenemos, normatividades, y con él, tiene normatividad, se está trabajando, sobre la actualización, de las normatividades, en la parte, de los productos tradicionales, y, en la parte, del producto, del sistema, por el ganasal, también se está trabajando, en normatividad, o en el encontrario, eso genera satisfacción, en el producto, de acuerdo, a las necesidades, que requiere su cliente, y los tipos de necesidades, van de acuerdo, a la calidad requerida, normalmente, un cliente, cuando va a un almaceno, punto de venta, él le va a decir, tiene un orden de este color, de este diseño, y, obviamente, de pronto, cuando se acaba, obligando mal, entonces, el cliente, no conoce nada más, y esas son las necesidades, que debemos satisfacer, en él, y el costo, obviamente, pero para eso, entra a un papel, muy importante, la persona, que lo tiene, y, desde ahí, deberíamos comenzar, esa cultura, también, para hacer la diferencia, entre, qué garantía, de hoy, sobre un sistema, base agua, comparado, con un sistema, base salveño, si le ofrezco, el cliente, y cuál va a ser, la diferencia, y para que se la conozca, también, porque, también, el cliente, necesita, culturalizarse, en ese aspecto, porque, muchos estudiantes, no saben que, no les nombra la palabra, polioletano, no saben que es polioletano, pero, y, culturalizando, también, aparte, de modo, que, les aprendan, aprendan a diferenciar, qué es lo que están comprando, qué calidad, de las que están escribiendo, ellos, y, el cliente, esa es la calidad requerida, la calidad esperada, la calidad esperada, se requiere, a aquellos atributos, que deben tener, ese tipo de acabado, o ese nuevo, y que resista, obviamente, a mi superioridad, un ejemplo, muy puntual, es una cocina integral, la cocina integral, qué requerimientos, necesitamos, hay que tener, unos ensayos, que se hacen bajo norma, sobre el revestimiento, es decir, que ese producto, ese recubrimiento, cumpla con los requerimientos, de una cocina integral, que es la exposición, a los cambios, de temperatura, que pueda aplicar, sobre los productos, de limpieza, si que se le atende, que resista, el vapor de agua, constantemente, en la zona caliente, que resiste, impactos, que los va a tener, que resista, a oración, y adhesión, de ese recubrimiento, sobre todo eso, hay normatividad, hay normas, que determinan, una resistencia, a oración, de un acabado, de un recubrimiento, la puede determinar, a través de un cabello, y de una norma, una resistencia, al impacto, también, hay una normatividad, para definir algo, entonces, ahí, desde yo, determina la calidad, de ese recubrimiento, que es la invitación, a que ustedes, de ese producto, no tanto, por el costo, sino, tirando, comparando, calidades, bajadas, en la normatividad, cuando hablamos, también, de lo que se dice, el ensayo mecánico, que tenga, resistencias como tal, el mueve como tal, la carga, de los entrepaños, las puertas, y los cajones, los golpes, la apertura, y la resistencia, la parte ya, de la resistencia, mecánicos, y en los ensayos físicos, que haya resistencia, a los cambios, de verdad, que haya resistencia, a la corrosión, de esos elementos, que puedan tener, mecánicos, al agua, a la estabilidad, a la luz, y, en el colorado, de los cánceres, que normalmente, ocurren, esos inconvenientes, en los tableros, que utilizamos, en la fabricación, de una cocina, y, y viene finalmente, la capacidad, potencial, que son las posibles, que es, conoce el cliente, que es lo que les decía, el cliente no sabe, qué beneficio, no puede tener, el sistema de agua, por ejemplo, cuando los fabricantes, de, 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 juegos didácticos, deben ser muy cuidadosos, porque normalmente, deben trabajar con productos, atóxicos, para el contacto, con los niños, entonces, esa calidad potencial, la desconocen, cuando compra un juguete, él no sabe, el tipo de requerimiento, que tiene, y que tanto le puede afectar, la salud del niño, ¿cómo va a terminar, con las necesidades del cliente, donde prevalecen, los criterios de costo, en lugar, de los relacionados, con calidad? Es algo, sobre lo cual, debemos trabajar, bastante, y eso ayuda mucho, a su cliente, que nos va a comprar, los modelos de todo el documento, y también, con mucha claridad, qué tipo de acabado requiere. ¿cómo va a terminar, qué sistema de acabado, seleccionó, seleccionó, cubre, y se espera, las expectativas de calidad, requeridas por ese producto, o por el cliente? Entonces, esas preguntas, esas preguntas, son parte de las decisiones, que hay que tomar, en este cambio, determinado día. La certificación, de los encubrimientos, del control del proceso, de las perfiles, en la aplicación, del acabado, y control del producto terminado, son elementos, que vamos a tener, respuestas dentro del proceso, el control de calidad, en materia prima, control de calidad, en el proceso, y control de calidad, en el producto terminado, y cada uno de ellos, tiene, formas, de determinarlo, tiene normatividad, para poderlo determinar, y poder garantizar, que el producto, que se fabrica, y que se entrega, al cliente, cumple, con los alimentos, de calidad, que necesitan el cliente. El rendimiento, superficial, específico, ¿cómo, lo determinaría? No solo, depende de las características, sintéticas, de la pintura, de ese acabado, sino también, del estado, superficial, del producto, sobre el poco de aplicar, ese producto. Y este rendimiento, está afectado, en la práctica, ¿por qué? Por lo que hemos hablado, en la parte de la textura, por decir, aquí el trato, el espesor, de esa pintura, que tanto requiero, que le garantice, la calidad, y la resistencia, y, obviamente, son varias de función, del sistema de aplicación, ¿cuál es el sistema? La pistola, el pico y aguja, que tanto estoy depositando, sobre esa superficie, la viscosidad del producto, en el momento, esa es la aplicación, y la experiencia, la capacitación, que tenga, ese pintor. El séptimo elemento, es el proceso de aplicación, como tal, todos los experimentos previos, preparar equipos, y materiales de acabado, acondicionando, máquinas y herramientas, para la aplicación, de productos, de acuerdo, con la composición, de mueble. Entonces, es una invitación, a trabajar, sobre una planificación, de producción. No selecciona, disculpen la cuña, nosotros estamos formando, aprendices, en dos, formaciones, muy importantes, que caben dentro de esto. Tenemos un técnico, gestión de procesos, y fabricación de movilidad, es un tecnólogo, que ellos están trabajando, en esto que estoy explicando. Y el técnico, en aplicación, de recubrimiento, que también, específicamente, va dirigido, a la formación, de personas, en esta área. Entonces, es importante, este recubrimiento, y la planificación, la aplicación, realizar la aplicación, sobre los opuestos, compatibles, con técnicas, adecuadas, a los sacados exigidos, cumpliendo, la normatividad, aplicable, a seguridad, salud, laboral, medio ambiente, y calidad. Entonces, son los elementos, a tener en cuenta, en el proceso, de aplicación. Y el procedimiento, entonces, conocer las relaciones, de la mezcla, de las divisiones, los tiempos de secado, ajustar los equipos, en unos paramosos de caudal, distancia, recorridos, y velocidad de aplicación, conocimiento, de la ficha técnica, lo que hago, lo que recalco bastante, las conversaciones, siempre, cuando acudo, en la parte operativa, de la aplicación, las personas, que manejan los proyectos, no tienen, el mínimo conocimiento, de la ficha técnica, de ese punto. Están aplicando. Es importante, capacitarlo, en el conocimiento, manejo, e interpretación, de las fichas técnicas. De todo esto, como tal, según el acabado, que hay amanezado, echaremos, en la pistola, un pico de abuma, más grande o más pequeño. Es como parte, del alquizamiento, yo diría, bueno, una laca baseada, en promedio, de acuerdo también, al equipo. Vamos a trabajar, esto es, obviamente, una recomendación, con un paso, de 1.2, a 1.3 milímetros, y lo recomendable, sería una pistola, sobre todo, o una pistola híbrida, con un cítico de agujo. La laca base, el dente, también, el paso sería, 1.2, 1.6, y lo recomendable, una pistola híbrida. En selladores, y como pueden ver, el día, desde el pico de agujas mayor, se trabaja de 1.6, a 1.8, y puede recomendarle, cualquiera de las dos. Ya, en la aplicación de los cíleros, si aplicamos a decididos, con disfueras, pues, obviamente, el pico agujo, debe ser superior, a 2 milímetros. Sí, bien. Significar el oficio, de la pintura, a través de la capacitación, capacitar al personal, en el conocimiento, y preparación, de la superficie, el área del usador, como les dije, al comienzo, es, es el 70%, de, el acabado final, y la calidad del acabado final, depende del 70%, de la calidad del usador. Y por último, dentro de la cadena de valor, el acabado como tal, entonces, se están realizando, procesos mediante, inspección de materiales recibidos, o sea, control, de calidad, una viscosidad, entre el teclado, la cadena, el color, que esto esté realizado, no trabajar, sobre improvisar, que tengo que seguir, trabajando también, en los procesos, verificación, de los medios de producción, el mantenimiento, de los equipos, todos los sistemas, verificación, de la puesta en marcha, verificación, del autocontrol, y esas personas, que aplican, tener la capacitación, de hacer el control, y poder definir, si lo que están haciendo, está dentro, de las especificaciones, control, de los verificadores, posteriores, o alteración, es decir, esos verificadores, que se han hecho para controlar, que sean los adecuados, verificación final, del acabado, y evaluación, que se queda por venta, que en esa parte, es, ese servicio, de esta por venta, cuando yo llamo a mi cliente, le digo, cómo va el mueble, cómo se le ha comportado, si está bien, está dentro, de los parámetros, de garantía, que estoy dando, elaborar manuales, de los procedimientos, es muy importante, porque, generalmente, en nuestro medio, un pintor, un lijador, tienen de un conocimiento, espírico, vienen aprendiendo, por alguien, de la misma línea, que le enseñó, lo que él sabía, entonces, el manual de procedimientos, ayuda mucho, para estandarizar, el proceso, de implementar, el control de calidad, con estándares, medibles y identificados, de tanto, puedo controlar, lo que estoy haciendo, lo que les dije, en la jornada anterior, tener una ruina, tener un peine, tener la forma, de explicar, un beso, y un recudimiento, que ayuda mucho, a tener un control, sobre el costo, de esa aplicación, del acabado, y capacitar, el personal, y el hombre, hay herramientas, para el impacto, del control de calidad, y entre ellas, yo lo recomiendo, por ejemplo, esta herramienta, que es el, el diagrama, efecto, causa, causa efecto, que le, cobrina, absolutamente, todas esas haces, de las cuales, hablamos en el gobierno, o sea, que son, haces del medio ambiente, de la maquinaria, de la mano de obra, los materiales, el método, o sea, el método de trabajo, y la medición, entonces, todo eso son, cosas que, es importante, de lograr la calidad, para poder determinar, realmente, ese punto, que voy a fijar, la tecnología, que hoy, se ajusta, a lo que necesito, para la calidad, y el producto final, conclusión, todo mejoramiento, en el área de pintura, con yo, a lograr los efectos, que va a fijar, un acabado, cuáles son, los tejeros, decorados, y valorizar, un producto, o el maestro, esto es, básicamente, la presentación, muchas gracias, muchas gracias, por esa presentación, creo que es, muy interesante, cerramos con, broche de oro, por supuesto, estas jornadas, y, si me permiten, entonces, voy a empezar, con la segunda parte, creo que lo dejo ahí, en la llamada, para que me pueda escuchar, y pueda ver mi pantalla, también, para, para yo compartir, entonces, profe, me ayuda, dejando de compartir, su merced, para yo poder compartir, que tiene con, gracias, un segundo, no, si, aquí, no, está cerrado, si, me quedo bloqueado, voy a intentar compartir, yo, Rosa, me confirma, si ven el mío, y no el del, el del, profe, si, ya, si, ya toca, cerrarla, cerrarla ahí, tranquilo, profe, creo que ya, ya pueden ver, la mía, su merced, su merced, me avisa, si también puede ver la mía, tranquilo, no se afán, bueno, como les comentaba, permítanme un segundo, como les comentaba, aquí, este espacio, es un poco, para resumir, grosso modo, lo que se presentó, en estas jornadas, y cuál era, el objetivo, y presentarles, al final, un poco, los avances, del grupo de trabajo, que les hemos nombrado, en las anteriores jornadas, en torno, a recubrimientos, para madera, que se hace, en el comité 78, inicialmente, como preámbulo, contarles, de dónde surgió, este tema, de estas jornadas, de sensibilización, por qué, y esto viene, de una problemática, que se identificó, desde acopinturas, y es que, existen recubrimientos, actualmente, en el mercado colombiano, que tiene la presencia, de unas sustancias, específicamente, el formaldehído, que pueden llegar, a tener, unos, impactos, negativos, a la salud, y al medio ambiente, y además, de eso, existen unas, NTC, de producto, que mencionan, puntualmente, este componente, con unos límites, que son permisibles, desde, la identificación, de esta problemática, se, estableció, el trabajo, en tres, corrientes, principales, inicialmente, que, que, faltaba, estandarización, faltaba, conciencia, y faltaba, regulación, al final, les voy a mostrar, lo de la, lo de la, falta de estandarización, este tema, de falta de regulación, digamos, que no se ha podido, trabajar de manera, profunda, sino que, la invitación, es empezar a trabajar, de manera, voluntaria, con las, con las normas técnicas, colombianas, sobre, la falta de conciencia, por supuesto, dijimos, empecemos a llegarle, directamente, a, no solo a los pintureros, a los fabricantes, de pinturas, sino también, lleguemos, a los fabricantes, o a los que trabajan, la madera, directamente, a los fabricantes, de moviliebre, en madera, y a los fabricantes, de madera, para la construcción, la primera jornada, que se enfocó, en efectos nocivos, y normativa, nos, nos ayudó, como conferencista, Alfonso Bolívar, de la ACTR, y en esta, aquí les presento, como les digo, unas conclusiones, gruesas, pero que me parecen, importantes, y es que, es uno de los pocos, países en el mundo, que aún no ha prohibido, el uso de algunos, productos nocivos, tenemos que empezar, a contemplar, factores diferentes, al precio, y esos factores, a qué se hace referencia, a emisiones, de COV, empezar a revisar, cuál es su toxicidad, y cuáles son sus efectos, nocivos, para el medio ambiente, de hecho, en esta jornada, se presentaron, que no solamente, los COV, estamos indicando, que sea quizás, el formaldehído, sino Alfonso, nos presentó, de manera, muy puntual, y específica, todos los compuestos, orgánicos volátiles, que tenemos que tener presente, en nuestra industria, adicionalmente, como no solamente, se presentó uno, sino varios compuestos, orgánicos, volátiles, se presentaron, esos serios problemas, a la salud, que pueden llegar, a coacionarse, al, 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 al enfrentarse, a este tipo, de componentes, y esos problemas, a la salud, se pueden presentar, por inhalación, por absorción, a través de la piel, o por ingestión, él resaltaba también, algo que me parece, muy importante, y es que se debe, sensibilizar, a todos los actores, de la cadena, como les decía, desde, desde acopinturas, hemos procurado, llegar a esos actores, fabricantes de pintura, pero es importante, también llegar, a esos usuarios, intermedios, y a usuarios intermedios, me refiero, a los que usan, directamente, el recubrimiento, para madera, pero también, al usuario final, es decir, al que, al que le llega, el producto, de madera, que usó, un recubrimiento, es fundamental, y él lo planteaba, muy bien, en sus conclusiones, que no se debe esperar, una eliminación, o sustitución obligatoria, sino que, la invitación, es a trabajar, desde lo vital, y por supuesto, es urgente, la necesidad, de sustituir, los productos nocivos, sin embargo, con qué sustituir, sabemos que debemos sustituir, pero con qué se sustituye, y ahí viene la segunda jornada, que fue una jornada, que nos ayudó, a presentarla, Omar Barderrama, de Procoquinal, en donde, se empezó, se mostró, de manera muy general, con esas nuevas tecnologías, alternativas, y con las distintas, cuando empezó a hablar de esto, nos presentó algo, que es muy importante, que se está hablando, en las últimas décadas, y es la sostenibilidad, y por supuesto, el sector de pinturas, y de cubrimientos, no puede ser ajeno, a esta temática, general, les pido por favor, que mantengamos, los micrófonos cerrados, Rairo, lo voy a silenciar, y, él nos presentaba, cuáles eran las alternativas, sostenibles en el sector, si bien hay varias, puntualizo cuatro, que son pinturas al agua, pinturas UV, pinturas al poliuretano, pinturas biológicas, en su presentación, fue muy interesante, de hecho, nos presentó también un proyecto, y yo creo que, este es el momento, de empezar a conocer, esos proyectos, si aún no los conocemos, y revisar, de qué manera, podemos, empezar a, adaptarlos, o tomarlos, como referencia, en nuestro palo, por último, cerró con, las ventajas, que tienen, esos productos alternativos, o estas tecnologías sustitutas, y que esas ventajas, no incluyen, solamente, quizás, la disminución, de los impactos, negativos a la salud, y al medio ambiente, o el cumplimiento, de cierta legislación, internacional, sino que también, tienen unas, ventajas, de desempeño, que es importante, que se, que se conozca, ahora bien, conocemos las tecnologías, pero, ¿cómo se usan, esas tecnologías? Y es donde viene, al, 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 al ruedo, la tercera y cuarta jornadas, que en la tercera jornada, el profe Jairo, nos ayudó, a empezar a conocer, de qué manera, se preparaban, las superficies en madera, para aplicar esos productos, entonces, lo primero, que nos presentó, es que, se debe utilizar, hablar, los tratamientos, porque, conozcan, de la madera, para tener, el tratamiento superficial, de la madera, adicionalmente, es importante, conocer, la interacción, con el tratamiento superficial, y, que, es básico, que se conozcan, las propiedades, de la madera, como, la humedad, la densidad, la textura, y porosidad, sustancias químicas, y cambios, dimensionales, frente, al comportamiento, que va a tener, el recubrimiento, que yo use, si, entonces, ya, en Colombia, ya tenemos, un mercado fuerte, de, de unas, de unos productos, que son tradicionales, la idea, es que, ahora, empecemos a conocer, cómo tenemos, que, hacer esa relación, entre el sustrato, y esas nuevas, y esas nuevas tecnologías, él resaltaba algo, que es importante, y en esta, y en esta, cuarta jornada, también, lo resaltó, y es el lijado, en la madera, y él cerraba, su presentación, con que se puede, llegar a mantener, el equilibrio, costo, calidad, en los productos, en madera, usando recubrimientos, más sostenibles, y esto, lo resalto, de manera importante, porque, de hecho, en la segunda jornada, también se habló, un poco, como de esos costos, y que, al hacer una balanza, entre las, tecnologías tradicionales, con estas tecnologías, sustitutas, quizás, el costo, es superior, pero, hay que ver también, la calidad, del producto, entonces, acá, Jairo, Jairo nos presentaba, que se podía lograr, ese, ese equilibrio, y, por último, que fue la jornada de hoy, en esta jornada, resaltar puntos importantes, que nos presentó Jairo, y es que, el acabado, está directamente ligado, a la imagen, y a la calidad del producto, que, por supuesto, el recubrimiento, es muy importante, dentro de, de, de una aplicación, que use madera, y, por lo tanto, se deben usar materiales, equipos, y técnicas, que sean sostenibles, y respetuosos, con el medio ambiente, aquí, algo importante, que nos debe quedar, como interiorizado, y es que, por ejemplo, cuando se trabaja, con madera, hablamos de que la madera, en general, es un producto, o es un insumo, que es sostenible, por ende, tenemos que usar, otros productos, que también sean sostenibles, para que hablemos, de la generalidad, de la sostenibilidad, de productos, con madera, por supuesto, es importante, la necesidad, de la seguridad, industrial, y la seguridad, industrial, no solamente, tiene que ver, con el uso, de sustancias químicas, sino tiene que ver, con por ejemplo, el lijado, y este material, particulado, este polvillo, que se genera, al realizar, este lijado, entonces, es importante, que lo tengamos, como base, dentro de la industria, y que no solamente, nos enfoquemos, en que viene, que se debe tener, como premisa, por las sustancias químicas, sino de manera general, por otros procesos, que tenemos, dentro de nuestro, dentro de nuestro sector, él resaltaba, y explicó, muy bien, con detalle, cuál es la necesidad, del cliente, y que corresponde, a tres expectativas, de calidad, la calidad requerida, la esperada, y la potencial, que me parece, que es relevante, que ustedes, aquellos que trabajan, con madera, lo tengan, muy, muy presente, y, que, y, cierro, cierro, como conclusión general, de la cuarta jornada, y es que, todo mejoramiento, en el área de pintura, conlleva lograr, los objetivos fundamentales, del acabado, que no se nos pueden olvidar, que son, proteger, decorar, y valorizar, un producto, de madera, y al valorizarlo, pensemos, en esa calidad potencial, que si bien, muchos de los clientes, finales, no la conocen, es importante, hablar de, de esa sostenibilidad, ambiente, como les decía, en, en ese trabajo, que se lleva, con el Icontec, que empezó, con la, con la falta de conciencia, sigue esa falta, de estandarización, justamente, ahí partimos, desde acopinturas, y son, esta estandarización, se puede llegar, o sea, o se puede llegar, a esta estandarización, a través de iniciativas, voluntarias, y en conjunto, además, les voy a hacer, un breve resumen, de lo que, de lo que trabajamos, y que en esos momentos, está un poco quieto, justamente, porque nos hacen falta, partes interesadas, dentro de todo, este proceso, que hicimos, y empezamos a analizar, cuál era la problemática, y cuáles eran, las posibles soluciones, frente a dicha problemática, que les expresé, en un inicio, se estableció, que era importante, establecer, una norma general, en torno a los recubrimientos, para madre, y esa norma general, tenía que establecer, tres temas, temáticas, generales, por separado, una, el sustrato, y la preparación, del sustrato, para la aplicación, de los recubrimientos, para madera, y otras dos, que eran, los recubrimientos, para madera, para extrebros, y los recubrimientos, para madera, para interibres, y por qué separados, de hecho, ahorita, Jairo, en la presentación, dijo, que dependiendo, de la aplicación, tendrá, unos, unas ciertas propiedades, que tiene que, que cumplir, el recubrimiento, entonces, por eso, es necesario, hablar de, unos recubrimientos, para madera, para exteriores, atendiendo, a esas necesidades, y unos recubrimientos, para madera, para interiores, para esos, dos, temas, gruesos, se tiene que hablar, de las propiedades, de diseño, de un etiquetado, de ese producto, de cómo se aplica, ese recubrimiento, cuáles son sus propiedades, de funcionalidad, aquí, lo base, que es el componente, ambiental y de salud, en términos de límites, permisibles, las guías, de selección de producto, y un ítem, muy general, sobre disposiciones, de residuos, esto es lo que surgió, de ese grupo, de trabajo, y que se espera, que se pueda llegar, a continuar el trabajo, con base, en esta propuesta, aquí la invitación, cuál es, la invitación, es que, se hace necesario, tener partes interesadas, para cada uno, de esos subgrupos, de trabajo, y a esos subgrupos, de trabajo, me refiero, a este inicial, a este, y a estos, tres grupos, de trabajo, se requieren, técnicos, que conozcan, cómo trabajar, la madera, cómo prepararla, para poderla, para poderle aplicar, un recubrimiento, pero además, también se necesitan, técnicos, que conozcan, exclusivamente, sobre los recubrimientos, para madera, no sólo para exteriores, sino también para interno, posteriormente, digamos, que a este trabajo, que tiene que hacer, en paralelo, cada uno, de esos subgrupos, y es como una especie, de establecimiento, de un documento, base normativo, hay una cosa importante, que quiero resaltar, y es que, desde que Colombia, se adhirió a la OCDE, una de las premisas, es establecer, normativa técnica colombiana, que no vaya a generar, obstáculos técnicos, al comercio, entonces, ya existen, normas internacionales, de hecho, Alfonso, las presentó, en la primera, en la primera, jornada, Omar, también tocó, algunas normas internacionales, y el profesor Jairo, también presentó, algunas normas, entonces, ya existen, normas internacionales, la idea es, revisar, qué tanto se pueden adaptar, de manera, idéntica, o si se deben adaptar, de manera modificada, algunas personas, siempre lo han dicho, pues, si ya la rueda está inventada, ¿para qué nos vamos a poner, a inventar algo? Y lo que les digo, es más para alinearnos, a que, si el mercado colombiano, quiere hacer exportaciones, que la normatividad, no sea un impedimento, para realizar esas exportaciones, entonces, vuelvo y repito, la invitación, es a que, a que, se pongan en contacto, con nosotros, para que hagan parte, de estos grupos, de este grupo, de trabajo general, que está dividido, en estos tres subgrupos, y están enmarcados, dentro del comité 78, de liconteques, de pinturas, y de productos similares, posterior a esa, construcción, del documento base, que puede estar muy alineado, a normas internacionales, se tiene que determinar, si existen características, que requieren de ensayos, y si es necesario, existen, y les voy a poner un ejemplo, si, si existe que el, que el pH, que no es cierto, pero, si el pH, se tiene que medir, de manera diferente, la idea es mostrar, de qué manera, se tiene que medir ese pH, esto es solamente, por dar un ejemplo, si queremos nosotros, tener unos ensayos, unas características, que sean muy puntuales, para nuestra realidad, del mercado colombiano, y al final, se presenta, por supuesto, al comité general, para establecer, el lineamiento, de normativo, de la generación, de esta norma, de esta norma, de esta norma, cerrar con, disculpe por acá, yo quiero cerrar esto, con, creo que ya están, acá las personas, que nos acompañaron, lo que es Alfonso, Jairo, y Omar, que ellos fueron, los que nos, nos acompañaron, estas jornadas, inicialmente agradecerles, porque considero, que, que fue un espacio, bastante provechoso, se inscribieron, bastantes personas, entendemos que, el espacio virtual, a veces se complica, un poco, pero posteriormente, se les envía, sin ningún problema, las memorias, y yo quiero cerrar esto, no sé si el profe Jairo, Alfonso, y Omar, están por ahí conectados, que creo que los vi, quiero cerrar esto, haciéndoles, como una pregunta general, no veo preguntas puntuales, en el chat, sobre la presentación, del profesor Jairo, pero si me gustaría, hacerles una pregunta, a los tres, que nos ayudaron, como en estas jornadas, y es, ¿qué puede ser más significativo, en la implementación, de una tecnología sustituta, el costo de los materiales, o la optimización, de los procesos, y aquí les doy la palabra, a Alfonso, a Jairo, y a Omar, si alguno quiere, quiere contarnos, qué opina, y qué piensa. Alfonso, adelante. Buenos días, a todos, pues, más que el costo, yo creo que lo más importante, concientizar al usuario, de los beneficios, que tienen las nuevas tecnologías, hoy en día, las lacas catalizadas, son las más económicas, las más vendidas, pero las prestaciones, son muy pobres, a nivel de resistencia, química, resistencia al calor, bueno, o sea, es un producto, que es muy económico, esa es su única ventaja, entonces, realmente, hay que orientar, la parte comercial, es desde otro punto de vista, ya no es solo el precio, hay que, hay que vender un producto, un mueble, por ejemplo, que va a durar, muchísimos más años, si utiliza una pintura, base agua, un poliuretano, base solvente, de ácido sólido, o algo así, ¿sí? No es tanto hablar del precio, sino más bien, de los beneficios, que tiene, el comprar un producto, que está aplicado, que está recubierto, con una pintura, de nueva tecnología, ahora, también hay que empezar a trabajar, en la parte del etiquetado, eso lo pueden empezar a hacer, ya todos los fabricantes, de pinturas, sin esperar a que salga, alguna normatividad, entonces, colocar los pictogramas, de peligro, ¿sí? de recomendaciones y riesgos, actualizar las fichas de seguridad, hacer campañas de concientización, con los usuarios, inclusive los fabricantes de muebles, también deberían capacitar a sus vendedores, ¿sí? Ellos van a tener más utilidad, si venden un mueble, que tiene más rentabilidad, más durabilidad, y lo venden a mayor precio, que no uno con una catalizada, que se le cayó el tenedor, encima de la mesa del comedor, era el niño de la casa, y ya se le desportilló la mesa del comedor, y quedó fatal, entonces, el vendedor de la fábrica de muebles, tiene que también estar capacitado sobre eso, y decir, mire, le vendo este producto, que está pintado, con una pintura de estas, y estas especificaciones, que le va a dar mayor durabilidad, o sea, el costo, ya no puede ser el argumento de venta, hay que empezar a utilizar otros argumentos, porque realmente eso va a ser, benéfico para todo el mundo, para el usuario final, para el productor, para la salud de todas las personas, es que hay una cosa gravísima, y es por ejemplo, lo de las lacas catalizadas, tú compras un mueble, y resulta que los cajones, después de un mes, dos meses, todavía están oliendo a formaldehido, la ropa, o las cosas que tienes ahí, están impregnadas de formaldehido, y el formaldehido es cancerígeno, ¿sí? Entonces, lo que está al aire, al ambiente expuesto directamente, pues sí se seca más rápido, pero las partes que están, más cerradas, con menos posibilidad, de tener aire, que la ventile, como los cajones, por ejemplo, pues esa exposición al formaldehido, es de todas las personas, que están en contacto, con ese mueble, entonces, esas son las cosas, que yo digo, que se deben hacer, y los fabricantes, como lo dije en mi charla, deben pensar, en la competencia, o sea, no esperar a que, estemos inundados, de productos, base agua, y nuevas tecnologías, para empezar a desarrollar, sus productos, porque cuando lo hagan, los que están posicionados, en el mercado, son los competidores, entonces, desde ahora, hay que empezar, a posicionar su marca, ese es un mercado de nicho, entonces, en este momento, no van a tener, grandes volúmenes, pero si va a haber, recordación de marca, entonces, en el momento, en que, el mercado se amplíe, esa recordación, de marca, les va a servir, para que sus productos, se vendan más, actualmente, en Colombia, muy pocos, están incursionando, en ese tipo de productos, desafortunadamente, y tienen más presencia, los importados, que eso, pues, es triste, pero es la realidad. Ya está respondiendo, una pregunta que nos hicieron, en el chat, sobre si, comercialmente, es fácil encontrar, los recubrimientos, base agua, nos indicas que, es, 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 existe el trabajo, y la tecnología, en empresas colombianas, de hecho, Omar, también nos presentó, en la jornada, como que estamos en proceso, y, y existe, existe, varias empresas, grandes, y medianas, o, en Colombia, pintureras, que ofrecen, este tipo de productos, por supuesto, comercialmente, hablando, el mercado es superior, en las, en los recubrimientos, tradicionales, pero si se encuentra, Alfonso, muchas gracias, por tu intervención, le doy la palabra, Gerardo Dávila, que tiene la mano, levantada. Gerardo. Paola, puedo intervenir ahorita, hola, buenos días. Adelante. Bueno, yo coincido, buenos días a todos, coincido, con, claramente, con Alfonso, y pongo de ejemplo, lo que ha sido, nuestra experiencia, comercial, durante los últimos, 12 años, nosotros, en Procoquinal, hasta el año, 2011, éramos, básicamente, un productor más, de pinturas capitalizadas, en ese momento, nuestro volumen de ventas, era, unas seis veces menos, de lo que es ahora, y el 80% de los productos, que vendíamos, eran productos catalizados, en ese momento, podemos decir, que, introduciendo, estas nuevas tecnologías, sustitutas, que hemos traído, a diferentes proveedores, probablemente, por el que más nos conozca, el mercado, es en este momento, la marca Ilva, pues, ya le hemos dado, la vuelta a ese mercado, y estamos hablando, de que un 70%, de nuestras ventas, siendo, cinco, seis veces mayores, que las de hace, diez años, once años, son de productos alternativos, poliuretanos, poliesteres, de bajo olor, productos al agua, productos ultravioleta, nuestra estrategia, siempre fue muy clara, poner sobre la mesa, el costo, de una pintura catalizada, versus su rendimiento, y sus propiedades, de desempeño, claro, estamos hablando, que en el año 2011, pues, el dólar valía, dos mil pesos, y hoy vale cuatro mil, cierto, eso, nos permitió, a nosotros, llegar con más fuerza, al mercado, pero, sin embargo, y Alfonso, me puede corregir, si estoy equivocado, los costos ahorita, de producir un producto catalizado, se han elevado, en más de un 40%, las materias primas, las resinas, los disolventes, los aditivos, las cargas, han incrementado, sus costos, durante el último año, en más de un 40%, en promedio, casi todos, versus productos importados, que si bien es cierto, han tenido, unas alzas de precios, puntuales, su incremento, se debe más, al tema logístico, súmale también, que nosotros, Ecopetrol sube los disolventes, prácticamente todos los meses, y aquí en Colombia, pues hay dos fabricantes, de resinas, de urea formaldehído, y cuatro o cinco grandes, de resinas alquíricas, que digamos que son, el grueso, de las resinas, que se utilizan, en una laca catalizada, cuando nosotros, iniciamos este, esta aventura, hicimos muchas presentaciones, hicimos mucha sensibilización, hicimos muchas capacitaciones, tanto abiertas, como puntualmente, en varias fábricas, y demostramos, con hechos, que los rendimientos, que tenía una pintura catalizada, versus, una pintura, con más alto contenido de sólidos, porque ahí también es importante, decir eso, las pinturas, con más contenido de sólidos, también son menos, como terminantes, en mi exposición, lo resalté varias veces, entonces al final, el costo inclusive, utilizando una laca catalizada, si tú quieres cerrar un poro, perdón, si tú quieres cerrar un poro, de un roble, pues va a ser mucho más caro, hacerlo con catalizado, inclusive, que hoy, haciéndolo hoy, con un producto de poliéster, de bajo olor, o un poliuretano de altos sólidos, en cuanto al, entonces, digamos que también, el precio de las lacas catalizadas, se ha revaluado, Alfonso lo anota perfectamente, son los productos más baratos, pero también los que, mejores características, peores características, de desempeño tienen, aparte de que, lo hemos hablado muchas veces, son cancerígenos, si ya nos vamos al tema, de base de agua, tú lo mencionas perfectamente, Paola, hay varias empresas colombianas, que ya producen, productos al agua, para madera, Intuco, una empresa muy importante, en Medellín, que es Química Amtex, sin embargo, incluso, y pueden ser productos, productos económicos, que se consiguen, productos económicos, que es lo que pasa, que la tecnología al agua, no te permite a ti, tener unos porcentajes, de sólidos superiores, a un 30, en 35%, entonces, con eso no puedes, llenar un poro, como lo puedes hacer, con un poliéster, como lo puedes hacer, con un sellador pluretano, que tienen porcentajes, de sólidos, más de 60% de sólidos, y tampoco podrías competir, con un catalizado, que en promedio, tiene un 40, o un 45% de sólidos, de residuos secos, entonces, lo que nosotros hicimos, en ese momento, fue, concientizar a nuestros clientes, de que no todos los productos, se pueden utilizar, en todos los sustratos, ni en todos los procesos, si tú quieres, hacer procesos, a poro abierto, pues tienes que utilizar, productos, que tengan bajo contenido de sólidos, y ahí es donde, los productos al agua, cobran una importancia, bastante mayor, y hay algunas tecnologías, que tú puedes combinar, pero un proceso, a poro cerrado, como todavía, sigue siendo, digamos, el proceso, mayormente usado, en Colombia, los muebles en Colombia, aunque ya menos, pero siguen siendo, pues digamos, en un 60% a poro cerrado, cuando se hacen en madera, pues, y se pintan, pues ahí, un producto al agua, es muy difícil que se use, y por eso también, su utilización, no está tan proliferada, en el mercado, entonces, también hay que tratar, de llevar al cliente, a cambiar el diseño, de sus piezas, como lo decía Alfonso, a innovar, en el diseño, para que tú puedas utilizar, tecnologías sustitutas, y que también, puedas gastar menos pintura, porque al final, de esto, aunque va en detrimento, de nosotros, los comerciantes, y fabricantes de pintura, pero tenemos que ser conscientes, de los impactos, medioambientales, y, a la salud, de los operarios, que tienen, los, las pinturas catalizadas, y algunos tipos, de poluretano, nosotros, pues, en Procoquinal, tenemos, una gran variedad, de productos al agua, tanto para interiores, como para exteriores, cada vez, se están vendiendo más, cada vez, la gente, nos pregunta más, pero todavía falta, ese, ese impulso, que puede dar, una legislación más fuerte, o ese impulso, que puede dar, que las empresas constructoras, permitan, a sus, carpinteros, contratistas, ofrecerles alternativas, si bien, es cierto, un poco más costosas, pero, con mayores beneficios, a largo plazo, que eso es algo, que no está pasando, entonces, eso es lo que nosotros, hemos hecho en Procoquinal, demostrar los beneficios, de nuestros productos, desplazando, cada vez, más, el tema, de catalizados, porque si bien, es cierto, hacemos catalizados, como, pues, muchas otras empresas, en el país, pues, ese mercado, lo hemos dejado, también, ya muy relegado, gracias, a la acción comercial, que se ha hecho, de concientización, con, con los clientes, y, aprovechando estos espacios, que hemos tenido, durante este año, en Acoplásticos, en el Consejo Colombiano, de Construcción Sostenible, en la FED Interzum, pues, ya cada vez, se va dando más, cuenta uno, que la gente, está interesada, en cambiar de tecnología, y eso es muy bueno, eso es muy bueno, y, es, cuestión de seguir trabajando, de seguir concientizando, de seguir informándole, al mercado, que, el producto, es fácil de utilizar, claro, todo está muy caro, ahorita, o sea, y, creo que, lo que menos ha subido, en toda la cadena, de suministros, de los muebles, han sido las pinturas, si vamos a ver, los tableros, han subido, más de un 50, un 100%, en algunos casos, los cerrajes, no hablemos, las espumas, las telas, realmente, la pintura, en promedio, es lo que menos ha subido, en toda la cadena, o en la fabricación, de muebles, entonces, nada, yo, simplemente, le digo a, a los fabricantes, de muebles, hay estas alternativas, tenemos que cambiar, la mentalidad, de pintar con catalizado, y pintar barato, es que es increíble, que sigamos pintando, muebles catalizados, para, para cunas, o sea, que usamos pinturas, catalizadas para cunas, para, para movilidad infantil, eso es, absolutamente inaudito, y se sigue haciendo, en Colombia, entonces, precisamente, por eso, nos unimos, a la iniciativa, de acoplásticos, a la, a la iniciativa, de Icontec, para, para darle, a conocer al mercado, esto que está sucediendo, y que, pues, ya viene, ya, ya vamos a tener, pinturas biológicas, que aún son mejores, que las pinturas al agua, y, y los costos, van a ser, bastante competitivos, Paola, muchas gracias. A ti, Omar, muchas gracias por la intervención, yo quiero aquí, resaltar algo, y es que, más que, el espacio de decir, una pintura, es mejor que la otra, es dar esa información, para que el cliente, tenga, decisión, a la hora de la compra, si nosotros, concientizamos, al usuario final, y al consumidor final, en algún momento, quizás, la demanda, de algunos productos, va a disminuir, y eso permitirá, que las mismas, empresas de pinturas, fortalezcan, esas líneas, más sostenibles, que tienen, esas líneas de pintura, más sostenibles, que tienen, entonces, aquí la invitación, y el objetivo, es brindarles, para que esos usuarios, tengan herramientas, a la hora, de tomar una decisión, de compra, que yo creo, que es importante, por supuesto, quien decide, comprar, qué tipo de pintura, es el, es el usuario, pero que tenga herramientas, informativas, para que decida, Gerardo, te doy la palabra, que tenías desde hace rato, levantar la mano, adelante. Bueno, muchas gracias, ¿me escucha? Claro, sí señor, adelante. Sí, Paola, yo, yo quería, primero que todo, mi intención, pues, desafortunadamente, no me pude, conectar, en la, en la, en las presentaciones, que ustedes hicieron, pero, tengo conocimiento, de lo que están hablando, actualmente, yo represento, a Montana Química, del Brasil, es una empresa nueva, que incursionó, con una propuesta, de protección, y acabados, para madera, mi aporte, básicamente, es, nosotros, identificamos el mercado, vimos las posibilidades, vimos que jugadores, hay, pero, en conclusión, lo que uno determina, es un tema cultural, donde, los procesos, tradicionales, se siguen, eh, llevando a cabo, porque ha sido, una tradición, de generación, en generación, entonces, ellos, el argumento, es que ellos, les ha funcionado, eh, no dan el espacio, a que uno pueda romper, como esa, esa barrera, porque, pues, lo primero que dicen ellos, cuando yo me refiero a ellos, es, el transformador, de la madera, el que utiliza la protección, bien, bien, sea en interior o exterior, eh, no, a mí no me venga a enseñar, que yo llevo 30 años, haciendo las cosas, pero las está haciendo, de otra, de otra forma, entonces, romper ese ciclo, esa ha sido la dificultad, yo, le abono, a lo que hace, el profesor Jairo Enrique O'Allen, ¿sí? Porque ha empezado, a concientizar, ¿sí? Sin, 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 sin ser, pues, eh, apoyar a una marca diferente, o decir, bueno, tal marca es, es más relevante, que la otra, pero, pero creo que por ahí, puede ser el principio, yo tengo conocimiento, de lo que han conversado, los dos expositores, anterior, la propuesta, de, de que el usuario final, tenga una herramienta, pero yo pienso, que, que lo principal, que debe hacer, es el fabricante, o la persona, que está tratando, que a través del medio comercial, poder llegar, porque ahí, se puede cerrar, mucha información, entonces, nosotros tenemos un tema, que lo más barato, es lo que se vende, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablaban, de los, de, del tema de soluciones, eh, las necesidades, las propiedades, que tienen los, los, los productos, esos obstáculos técnicos, son lo que muchas veces, no se les ha podido transmitir, yo pienso, que en este momento, con el tema de la pandemia, se desarrolló un tema, de la madera, por la misma necesidad, de que cuando se abrió el espacio, muchos de nosotros, salimos al campo, y allí nos dimos cuenta, de que hay una posibilidad, de desarrollar, un proyecto turístico, un proyecto económico, con todo lo que tiene que ver, en madera, entonces, ¿por qué quería, tener en cuenta, o, o mi intervención? A mí me gustaría, cómo poderme acercar a ustedes, en las actividades, que están haciendo, nosotros tenemos formación, como técnico, yo vengo de, de trabajar, con una compañía, la, el líder, con Pintuco, pero nos dimos cuenta, que en el tema de madera, es muy difícil romper, esa cadena, de, de, de poder llegar con, con precios, porque, los desarrollos, son muy, muy especializados, pero, hasta ese momento, creíamos que era lo, lo único, y ahora hay marcas, hay desarrollos, hay tecnologías, hay propuestas, muy avanzadas, Brasil, tiene en ese momento, un desarrollo muy fuerte, y le está apostando mucho, a, a este desarrollo, España, también tiene otra propuesta, entonces, a mí, sí me gustaría, como en estos espacios, poder visitarlo, quien, poder, poder compartir, lo que nosotros conocemos, y lo que ya hemos identificado, o sea, ya hemos entendido, un poquito más, el mercado, de lo que es, la protección, en madera, sí, la protección, y acabados, para madera, y otras superficies, yo manejo un negocio, desde, desde la, hasta el terminado, y podemos cerrar el ciclo, donde se puede hacer, el mantenimiento, porque ya tenemos, ya sabemos, donde hay a nivel país, donde hay esos espacios, por más de que lleguen competidores, que lleguen otros jugadores, pero nosotros tenemos, una brecha, demasiado grande, entonces, yo que pienso, en este momento, ya hay gente, que se deja hablar, anteriormente, no romper eso, es muy complicado, pero ya hay, ya hay una tendencia, a poder uno, interactuar, y poder comentar, y poder, es una labor misionera, pero se puede hacer, entonces, yo quiero poner, a mi disposición, lo que he conocido, de Colombia, lo que he conocido, del mercado, en el exterior, me gustaría, de pronto, participar con ustedes, ese es mi aporte, Gerardo, muchas gracias, creo que, justamente, por eso, cerré, las jornadas, con, mostrándoles, en qué hemos estado, trabajando, y de qué manera, los técnicos, nos pueden ayudar, entonces, completamente, bienvenido, obviamente, les voy a enviar, las memorias, y estamos, aquí, ya noté tu contacto, para poder estar, en contacto, cuando podamos, empezar, a movilizar, nuevamente, este tema, de estandarización, al menos, desde la parte voluntaria, nos sirve, de trabajo, sabemos, que desde los ministerios, y desde el gobierno, ya han empezado, como, hablar un poco, de compuestos orgánicos, volátiles, pero si, desde, desde el sector, desde lo técnico, y desde lo voluntario, vamos adelantando, un trabajo, si en algún momento, surge alguna regulación, eso es camino, 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 camino ganado, por supuesto, nuevamente, muchas gracias, Gerardo, por la disposición, a ustedes, muchas gracias, Jairo, adelante, ya para cerrar, que nos pasamos, bastante el tiempo, adelante, gracias, Paola, no, si, la parte importante, y resalto lo último, que, 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 les traté en la presentación, es que miremos también, el, el proceso, desde el punto de vista, de saber planificar, lo que hacemos, y, y conocer los recursos, cuando yo conozco, los recursos, sé, perfectamente, qué medidas debo tomar, pero si yo no conozco, una laca, cuando la destapo, y la utilizo, pues, obviamente, me limita, y estoy, pensando, es simplemente, en, en, en solucionar, cosas, que están fuera del contexto, de lo que realmente necesito, entonces, la parte del, del, del proceso, es muy importante, donde hay economía, por ejemplo, en lo que yo veo de capacitación, cuando voy a, a mirar un pintor trabajando, si la persona, quisiera hacer un control, sobre el costo de consumo, solamente bastaría, que cogiera el filtro, donde se, donde está la, la, la película que se deposita, que queda fuera del mueble, lo pesara antes de trabajar, y lo pesara después, y se diera cuenta, el desperdicio tan grande, que está haciendo el producto, por el mal manejo del equipo, entonces, eso es lo que hay que mirar, en la parte también, de, cómo hago el cambio, mirar, cómo es que lo estoy haciendo, y, hacer una reingeniería, a mi proceso, de acabado del mueble, teniendo en cuenta, obviamente, el conocimiento, no solamente, de la madera, de los tableros, sino también, de los equipos, y el método, buscar, estandarizar los procesos, me da un control, mucho mejor, sobre lo que hago, y me determina, fácilmente, si realmente, le estoy haciendo bien, si tengo un buen margen, de utilidad, si estoy en manejamiento, o si estoy desperdiciando, un reproceso, es costoso, para una empresa, entonces, desde que yo conozca, bien, y maneje bien, mis recursos, obviamente, que ya estoy teniendo, control, y estoy, sabiendo, que realmente, trabajar, con un sistema catalizado, en donde tengo que utilizar, seis manos de sellador, y otras seis manos de laca, y aplicar un sistema, base agua, en donde yo voy a comparar, finalmente, bajo una prueba, de resistencia a la oración, o resistencia al impacto, y veo que cumple, un recubrimiento, con dos manos, versus un recubrimiento, con seis manos, ahí es donde está el costo, ahí es donde estoy viendo, realmente, que estoy haciendo mal, y ya, en esta nueva tecnología, la idea es, como dicen, comenzar a ceros, y comenzar primero, a abricar, y va, con el ingeniero, no tiene ningún problema, ni ir allá, y decirle, miren, mis productos, tienen estas características, tienen esto, y comprobalo, son productos, que vienen normatizados, desde afuera, productos, que tienen normas UNE, productos, que tienen normas ACTM, son productos, que están comprobados, y como lo dijo Paola, para qué, comprobamos que algo moja, entonces, trabajar con productos, y simplemente, es mejorar el proceso, analizar ese proceso, como lo estoy haciendo, en esa prueba, que le digo yo, de la parte de mirar el filtro, cuánto producto, está consumiendo, gran parte, se le está quedando en el filtro, porque no sabe calibrar un equipo, porque no sabe, medir una distancia de aplicación, porque no sabe, regular un abanico, entonces, todos esos son procesos, que es importante que conozcan, y que, de ahí, es donde vamos a encontrar la mejora, sobre el proceso, que estamos realizando, de un acabado, eso era lo principal, y que es lo que quería contar, gracias Paola. Gracias, gracias, a ti, gracias a Omar, y gracias a Alfonso, por, realmente, apoyarnos, desde, acoplásticos, acopinturas, en estos espacios, aquí solamente cierro, con tres conclusiones gigantes, y es, la primera, invitarlos a participar, en esos espacios, que se están abriendo, para fortalecer, la escandalización, y la normativa voluntaria, que es, realmente importante, lo que les digo, sería, adelantarnos, un poco, realmente, a lo que, muy posiblemente, se nos viene, en un futuro, lo segundo es, vamos a seguir, abriendo espacios, de capacitación, en donde, sensibilicemos, tanto al, al fabricante, de pintura, como al, al, al empresario, que usa la madera, dentro de su, dentro de su, core de trabajo, tanto el constructor, que llega con, que necesita ese tipo, de insumos, como al fabricante mismo, de, de mobiliario, o de madera, para la construcción, que eso es muy importante, y lo tercero, invitarlos, nuevamente, a, a los fabricantes de pinturas, a que, fortalezcan esas líneas de trabajo, resalto algo, que, que dijo Alfonso, que es muy importante, y es, está llegando, esa, esa, esa materia, esos productos, que son, de otros países, y, nosotros tenemos, tenemos la capacidad, con Colombia, en Colombia, tenemos la capacidad, de fortalecer, esas nuevas líneas, de trabajo, esas, de tecnologías, y, y la invitación, es esa, a que nos fortalezcamos, la industria colombiana, y, y a que debemos, a conocer, esas nuevas tecnologías, cuáles son, esos beneficios, que se habló, no solamente, de beneficios, de desempeño, sino, por supuesto, de esos beneficios, medioambientales, y, 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 y a la salud, entonces, muchas gracias a todos, que se quedaron hasta el final, les enviaremos, todas las memorias, como en un kit completo, con las grabaciones, la próxima semana, porque, se quieren subir a YouTube, y, hoy les enviaré, las memorias, de la, de la jornada, de hoy, nuevamente, muchas gracias, y que estén muy bien, feliz tarde para todos. Gracias, Paola, un abrazo. Buen día para todos.